Gracias por seguir con nosotros en Noticias 16. La Cámara de Comercio Latinoamericana de Charlotte realizará la segunda exposición de pequeños negocios en la ciudad. Aún hay espacios abiertos para los empresarios latinos que deseen mostrar sus productos y servicios. En el marco del mes de la pequeña empresa, Rocío González, director ejecutiva de la Cámara de Comercio Latinoamericana, informó que su organización llevará a cabo la segunda exposición de pequeños negocios el próximo 24 de mayo en el Oasis Shriner Center. Al norte de Charlotte. Tuvimos mucho éxito el año pasado y fue tan exitoso que ahora nos tocó movernos a un área mucho más grande, tenemos más amplitud, más parqueo. Y aunque el especial para madrugadores culminó el 1 de mayo, las reservaciones continúan a precio regular con una atractiva inversión de 150 dólares para los expositores. Esa abierta al público es una buena forma de darle a la gente la oportunidad que pueda conocer cuáles son los servicios que reciben de la Cámara de Comercio Latinoamericana en Charlotte y para que puedan tener la oportunidad de hacer relaciones de negocio no solo con empresarios latinoamericanos, sino también con empresarios que no son latinoamericanos. Gracias al apoyo de Wells Fargo y Duke Energy, se ha podido concretar la realización de esta muestra que los organizadores esperan sobrepase los 500 asistentes. Es muy importante que hagan interrelaciones de negocio, que se den a conocer, que den su tarjeta de presentación y que empiecen a hacer que el resto de la gente se familiarice con los productos y los servicios que ellos dan. Queremos invitar a todas las pequeñas empresas para que vengan, que nos llamen al 704-343-2525 y que puedan reservar su mesa o también nos pueden visitar a la página web para que vean más detalles. Y es la www.lacccharlotte.com Para Noticias 16, informó César Hurtado.